pues queridos amigos bienvenidos estamos aquí en limba instalaciones de viala edificio platino estamos muy contentos finalizando nuestro programa de lectura de alto rendimiento bueno les vamos a algunas algunas tips antes de pasar a ver los testimonios de nuestros lectores de nuestros no lares para el mundo vamos a contarles algunos aspectos importantes que seguramente le van a ya que van a llamar la atención si tienes por ahí hijos si estás estudiando si deseas estudiar si deseas seguir aprendiendo pues es muy importante que te prepares ya que con todos estos cambios que se están dando en el mundo la única manera en la que podemos salir adelante con todo esto es reaprendiendo nuevas maneras para poder generar nuevas posibilidades así que una de las técnicas queridos amigos que les quiero compartir es la manera de tomar notas siempre tenganlo en cuenta resulta que el cerebro en los procesos de aprendizaje tiene unas maneras muy particulares de manejarse de conducirse de hacer la sinapsis o conjunción de información entre una célula nerviosa y la otra entre una neurona y la otra o entre partes de la neurona ya sabemos que no son solamente las neuronas las que manejan este la información sino que al interior de la misma bueno se generan una serie de procesos maravillosos así que como lo hemos visto entre más contento estés entre más animado estés pues más fácil podemos nosotros hacer los procesos de aprendizajes por ejemplo aquí descubrimos con los amigos que están aquí que ahí los pueden ver están súper juiciosos todos a ver si nos regalan una miradita por aquí a todos ellos pues estuvieron viendo unos vídeos muy interesantes donde se dice que la amígdala que normalmente es una glándula que está allá en nuestro cerebro ella se activa cuando sentimos miedo y entonces que hay que hacer hacer muchas cosas no pero una de ellas es como hacen los deportistas de alto rendimiento o nosotros cuando estamos corriendo corriendo o sintiendo que tenemos algún riesgo cierto cuando la adrenalina está arriba también es posible que la amígdala se active entonces una de las maneras que se hace es haciendo sonidos para evitar que el miedo aparezca que es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento así que quiero que nos vean a ellos como es que ellos hacen sus sonidos para pasar de un lugar al otro chicos como es que ustedes hacen para mí a ver a ver a ver que va a entrar a una competencia. Entonces, súper rico lo que hacemos aquí para divertirnos y a todos los papás que están ahí, pues yo les cuento, entre más alegres estén tus hijos, entre más contento estés en los procesos de aprendizaje, es mucho más fácil que nosotros podamos hacer estos procesos. Muy bien, aquí les quiero compartir para todos esta técnica que tenemos aquí, se llama la técnica de los mapas mentales. Esta técnica cuya idea o cuya invento o creación fue patentada por el señor Tony Bussan, por favor busquen los libros de Tony Bussan, lee rápido, mapas mentales, donde ustedes pueden aprender a tomar notas. Bueno, aquí obviamente tenemos una técnica especialmente diseñada para lectura de alto rendimiento, solo que aquí básicamente les cuento, si quieres estudiar, aprender, si vas a una conferencia, lleva todos tus colores y mira el cerebro cómo piensa, el cerebro su manera de hacer procesos es a través de procesos holísticos, es decir, que toman todo y luego van al detalle. Pero tradicionalmente, en la escuela tradicional nos enseñan a tomar nota, de manera alineada, o sea, listas, secuencias y no, el cerebro no funciona así, el cerebro hace su sinapsis de otra manera. Así que, por ejemplo, tomas todos tus colores, vas a tu conferencia, ¿correcto? O estás preparando un examen, colocas en el centro, siempre colocas en el centro el tema, de qué se trata, lo que estás aprendiendo. Muy bien, y colocas el autor, el autor del libro, el autor de la conferencia y pones siempre la fecha para estudiar. La hoja la colocas a través y así puedes tomar las notas de manera mucho más poderosa. Entonces, nosotros decimos que entre más curvas hagas, pues más proceso de aprendizaje se hace, que es como las curvas que se generan en la corteza cerebral. Entonces, un hivo, dice Tony Bussang, es una idea básica ordenadora. Esas ideas básicas ordenadoras son aquellas palabras claves que llamamos y esto nos enseña a nosotros a sintetizar. Pero ahorita les voy a comentar algo así extraordinario porque es que estos jóvenes que están aquí empezaron a hacer o han hecho muchos dibujos. ¿Y por cuál razón dibujos? Porque resulta que la parte del cerebro que se asume al cerebro derecho, que llamamos la parte pues que maneja la parte emocional o la parte holística, el cerebro. O sea, una parte de tu cerebro ve solo imágenes, ¿sí? Puede procesar imágenes y la otra parte pues procesa lo que son las letras o los símbolos, ¿correcto? Pero finalmente en los procesos de lectura tú tienes que devolver en imágenes todo lo que lees. Así que aquí empiezas a manejar imágenes, imágenes, figuras que haces y que vas creando a tu manera y le pones colorido a cada una de las ramificaciones donde estás tomando alguna idea que el autor está compartiendo o que tú quieres compartir si estás preparando una exposición. O sea que esto es súper importante para todos los jóvenes que me están viendo. Para todos los jóvenes o las personas, yo digo jóvenes todos aquellos que estén aquí en este canal de emprendimiento, todos los que me están viendo, usen sus colores, alisten sus colores, carguen sus colores para todo lado para que puedan hacer procesos de aprendizaje más contundentes. El blanco y el negro es una parte del cerebro la que lo procesa, los colores es otra parte del cerebro. Entonces todo se combina en un proceso integral y esto hace que tú puedas archivar la información en tu disco duro mucho más fácilmente. Así que ahí les voy contando esto para que le enseñen a sus hijos pronto. Seguramente estaré elevando, subiendo algún contenido que tenga que ver ya con más precisiones con respecto a los mapas mentales. O sea, para concluir, ahí yo voy a ir ahorita mostrando los mapas que han hecho los jóvenes lectores de alto rendimiento aquí en Lima para que se den cuenta pues cómo cada uno tiene su estilo particular y aunque tú no dibujes, aprendas a hacerlo de la manera sencilla o no para que tu cerebro aprenda mucho más rápido. Miren, los grandes pensadores, la gente millonaria, todos los que nos hablan de emprendimiento, todos estos libros que tenemos por aquí siempre dicen que si tú puedes imaginarlo en tu mente, tú lo puedes lograr. Pero si no lo puedes imaginar, pues tenemos que entrenar el cerebro para que el cerebro pueda saber cómo puede crear imágenes rápidamente. Así que si quieres imaginarte que tu hijo va a estudiar en determinada universidad, pues tienes que hacerlo en tu mente porque si no, no lo vas a lograr. Hay gente que le da miedo soñar y nosotros aquí en esta comunidad de emprendedores, pues no nos da miedo soñar, pero también nos preparamos para evitar que hagamos errores que son innecesarios por falta de conocimiento. Muy bien, entonces aquí les dejo esta posibilidad. De hecho, los mapas empiezan al lado derecho y dan la vuelta, la vuelta y terminan al lado izquierdo. Bien, pues ahora les tengo otras sorpresas aquí. ¿Cómo les parece? Estos jóvenes, observen este listado que está aquí. Este de aquí para abajo. A ver si me lo muestro. Pues estos son los niños o los jóvenes que han participado en el programa. Y cada uno ha colocado aquí cuántos libros ha leído. O sea, entre todos ellos nos hemos leído 255 más o menos libros en esta semana. Lo que sí es posible es que la gente dice, no, eso no puede ser. Pues déjenme contarles, señores. La capacidad cerebral es impresionante. Es maravillosa. A veces no la sabíamos, pero luego nos damos cuenta que tenemos un tremendo potencial que si lo direccionamos es algo extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ellos son los que traen el potencial. Yo solamente los dirijo, los oriento en esta semana. Maravilloso. Por aquí vamos a ver, tenemos a un joven que se llama Francisco. Francisco vino desde Chile. Francisco, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? Cuéntanos. ¿Qué haces? Estoy leyendo el libro La Cuarta Revolución Industrial y me dio 20 minutos y ya me dio 20 por ciento de la luna. Esto es mágico. Y en mi día había sacado la ADN del libro. La técnica es magnífica. Se la había tenido años atrás y estaría en otro lugar. Pero cuento espectacular que en tan poco tiempo pueda ser capaz de vivir. Si no lo vivo, no lo creo. Bueno, ¿y has estado con mucho trabajo esta semana por acá? Sí, es intenso. Es un entrenamiento de alto rendimiento. Sí, como un deportista alímpico. Pero se explica la teoría viviendo. Es decir, aquí no es venir a sentarse al cuchará. Aquí es venir a participar y llevarse los contenidos en el alma. Porque realmente ya somos muy felices y agradecidos a la directora del Trump porque esto es una revolución. Total. O sea, más allá de la Cuarta Revolución. Sí. Ok, pues qué bueno que estés aquí. ¿Qué ha definido tú? ¿A qué te estás? Yo soy ingeniero civil informático y trabajo en transformación digital en la industria financiera en Banco del Chile. Eso, bueno, pues muchas gracias. Pues por aquí tenemos a Roger. Roger, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estoy leyendo el libro Cérdese quien pueda. También igual que Francisco, yo soy ingeniero electrónico. Y nada, demasiado contento, demasiado feliz con este nuevo realizaje. Es totalmente diferente. Es obligatorio para todos. es través de cualquier profesión, cualquier ciencia, cualquier religión, cualquier tema. Al principio es un tema de adaptación. Nos enseñan a reprogramar nuestra mano. A comer con la mano izquierda, si somos diestros, a venir con la ropa al revés, etc, etc, que es excelente, ¿no? Y con todo ello, pues después viene el boom del aprendizaje. Genial. Pues me da muchísimo gusto. A ver, cuéntame tus mapas mentales, ¿cómo van? A ver, ¿cómo es esto? A ver, primero, ¿qué hicimos? Observe, por ahí vamos a ir pasando. Mira, ¿qué quiere decir esto? Miren. A ver, les explico. Este es el nombre del libro. En este caso, el libro fue Comunicación en el Trabajo, ¿no? Y como contaba el autor, estos son los hijos, ¿no? Para este ejercicio lo que hicimos es tomar el libro al revés. Ay, pero esa sí mejor no la contamos tanto. Pero bueno, sí. Y empezamos a escoger palabras al zar, por lo cual tenemos aproximadamente en esta hoja 100 palabras. Cada palabra es un dibujo, de acuerdo a nuestra representación. Y, bueno, llegamos pues al objetivo de tener 1.200 dibujos en dos días, en dos noches. ¿Y qué? ¿Contento cuántos libros has leído? 15. 15 libros. ¿Ya está, perdiste la cuenta o qué? Sí, ya. Bueno, bueno, por aquí, Carol, ¿cómo estás, esposa? ¿Cómo vas? Ay, estoy contenta, de verdad. Esta semana hemos vivido algo, más que una experiencia de aprender a leer libros, es una experiencia espiritual que solamente viviendo vamos a poder entenderlo. Yo, la primera vez que vi este entrenamiento, me pareció interesante porque aprender a leer libros rápido es interesante, ¿no? Que puedas romper este récord, pero más que ese es una experiencia espiritual y es como que un tratamiento psicológico con todo lo que tú te vas a hacer aquí, de verdad es como una terapia, una terapia para la verdad mejorar como persona. Muy bien, ¿y para tu hijo y para ti? Bueno, me ayuda a ser mejor persona y por lo tanto aportar más a mi hija porque soy mamá y eso me da más herramientas para poder desarrollarme y hacer un buen trabajo. Bueno, pues gracias por estar aquí, Carol. Pues nos vamos por aquí, por aquí tenemos a un joven que estudia medicina y que, bueno, se la pasa leyendo, viene, miren que algunas personas, que les quiero contar, ¿no? Algunas personas vienen de hogares que leen mucho, otros donde no se lee, ¿sí? Otros, pues nos apareció el gusto por la lectura, pues porque no somos inquietos y rebeldes. Y hay personitas que tienen unas fortunas maravillosas, viven en unos entornos donde sus padres desde siempre han sabido qué interesante es leer y cómo pues podemos avanzar. Pues aquí tenemos un joven que está estudiando medicina ya para terminar y yo siempre digo que la gente que viene, los chicos que vienen, que estudian medicina o los que van a hacer su especialización, de verdad son los médicos así pero requete comprometidos, así que a todos los médicos lares que hay en el mundo desde aquí, los valoro, los respeto porque es que ustedes hacen cosas extraordinarias armonizando pues todo y no solamente respetando tanto la vida de los pacientes sino sabiendo que hay algo más allá de lo mero fisiológico o de lo mero anatómico. Pues aquí tengo un joven que se llama Daniel, a ver, Daniel, ¿cómo andas a ver? Muy bien. Estamos para todo Hispanoamérica por los canales de Vialab. Hola chicos de Vialab, durante esta semana he fotoleído 17 libros y un poco más, además los libros que hemos compartido con otros chicos ya, hermanos, Lar y bueno, ha sido bastante provechoso porque hemos podido ampliar todas las expectativas que hemos tenido, ya estamos en la última parte. Bueno, solamente me falta un poco del mapa mental de este libro buenísimo de The Walls, de La guerra de dos mundos. Y pues es toda una experiencia. Una gran experiencia. ¿Tus compañeros médicos? Bueno, pues invitarlos. La verdad es que hay mucho sustento psicológico en todo lo que hacemos. Es un trabajo en tribu. No puede alguien solamente quedarse solo y pues como lo decía un autor, no somos una isla. Aquí queda comprobado. Somos, la verdad, quienes trabajamos holísticamente y la verdad es que salimos pues tarde, cansados, pero con mucha energía como para ir a hacer todas las tareas y todos los pendientes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Por aquí tengo a una niña, una niña, una joven, aquí donde la ven, mira con sus muñequitos de sus mapas mentales. Bueno, cuéntales cómo es su nombre porque es que ella tiene una sorpresa para nosotros. No está solita en el curso y cuenta cómo fue con tu pareja, con tu hermano, ¿cómo es eso? Hola, ¿cómo están? Mira, ahorita estoy leyendo un libro que es sobre el hombre en busca de sentido. Hago dibujos, por ejemplo, ya sé qué representa para mí y hago los mapas conceptuales mentales que nos enseña la doctora. Por ejemplo, en mi casa mi hermano es un lar, así que él vino primero, mi novio también es otro lar. Así que cuando están ellos en casa o se llevan por teléfono conversan bastante y yo también quiero leer porque ellos leen bastante, entonces quiero meterme a su conversación porque muchas veces pues me dejan como que al ladito, ¿no? Porque ellos ya se comparten los libros que han leído, así. Y entonces yo tomé la decisión de eso, de venir acá, pero también es porque hay un nuevo lar chiquitito y que va a ser muy inteligente dentro de mí y ya fue muy contenta porque aparte que, por ejemplo, mi novio me pone retos y me dice, a ver, ¿qué lee mejor ahora que estoy acá? Me ayuda y es bueno. Anoche fue algo interesante que los compartiste. Bueno, se fueron en equipo a trabajar en la noche. Aquí las noches pasan casi derecho, ¿cierto? Sí. Sí, acá que pasamos derecho casi las noches. Entonces te fuiste con un grupo de personas a trabajar, llamas a tu pareja, ¿no? Sí. Y entonces le dices, oye, es que estoy... Bueno, ella fue la que te llamó, ¿no? Él fue la que te llamó, ¿no? Sí, ella me llamó. Y te dice, oye, ¿y tú qué? Que no has llamado, ¿no? Entonces, ¿tú qué le contestaste? Sí, mira, anoche nos fuimos con mi compañera Rubí, entre otras, y me entra la llamada y me dice, ¿cuántos libros vas a leer? Y yo le digo, cinco, pero, ay, estoy apurada, ¿no? No le quería que me quiten un tiempo. Y me dice, porque quería avanzar, quería leer, que quería saber más sobre novelas y todo eso. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Te doy un reto, me dice. Vamos a ver quién de los dos gana el leer o quién de los dos lee más libros. Entonces yo digo, me está retando, le digo a Rubí. Y ya pues me empecé a leer más, más rápido y a leer. Pero es interesante cuando tienes una pareja que es lag, de verdad. Búscate un lag. ¿Búscate un lag? Sí. Bueno, y otra cosita. Tu hermano, pues, no. ¿Cuál es? ¿Tu pareja estuvo en Chile? No, él lo llevó acá. Mi hermano lo llevó en Chile. Exacto, tu hermano fue quien lo llevó en Chile. Bueno, así son los lagos, van por cualquier lugar del mundo. Sí, vengan, vengan. A ver a dónde podemos ir. Ok, muy bien, por aquí tenemos una, una. Ay, sí, hola, tengo que volverlos a salvar. Bueno, pues, estamos aquí en Lima. Para los que acaban de llegar, mi nombre es Nora Beltrán, 20 en Comportamiento Humano, pues, soy la directora del programa lectura del programa de rendimiento. Estoy fascinada siempre, pues, de estar compartiendo esto por todo el mundo, por toda Hispanoamérica. O sea, vale la pena el esfuerzo, la entrega, tantas horas, 12 horas con el grupo, ellos se quedan trabajando 8, 10 horas más. Y este grupo ha sido muy particular, muy juicioso, digo yo, la palabra juicioso para mí en Colombia es muy disciplinado, muy laborioso y todo esto. Entonces, nada, me da muchísimo gusto poder compartir esto. Y a los jóvenes que acabaron de llegar, pues, les estamos contando algunos testimoniales. Aquí tenemos una, una joven maravillosa. A ver, cuéntanos cuántos años tienes y cómo estás aquí, qué te dijo tu madre, que ya es la. A ver, ¿cómo es eso? Tengo 16 años y descubrí el curso porque mi mamá lo tomó el año pasado y me dijo que venga, que me lo recomendaba bastante, porque voy a la universidad y decidí meterme en el curso para que el ritmo en la universidad no me choque y poder leer y estudiar bien allá. Bueno, yo quiero aquí mostrar estos mapas mentales de Amber. Observen estos mapas mentales. Este es el libro del monje que vendió su Ferrari. Estos son sus dibujos maravillosos, o sea, es la creatividad como se tone a flor de piel cuando tú le exiges o le das instrucciones a tu cerebro. Es algo maravilloso. Aquí hay una pregunta que me están haciendo ahí en las redes y que me la hacen muchas veces. ¿Qué pasa si yo estoy leyendo un libro muy rápido y encuentro una palabra que no conozco? De paso, pues, para todos los que están aquí. Si encuentras una frase o algo que no conoces, entonces vas a buscar el concepto, lo googleas o lo buscas en un diccionario, el concepto, y si lo dibujas, ya se te va a quedar grabado. Si son muchas palabras, igual las dibujas y ya no tienes tanta prisa. La ventaja del proceso de lectura de alto rendimiento es que tú defines en cuánto tiempo lees los libros. Aquí yo los tengo al ritmo, a tope, 25, 30, los minutos que sean. Ahorita estamos, no sé si alcanzan a ver allá un computador que tiene 47 minutos, que les quedan a ellos para terminar de leer su libro. Algunos ya están terminando, como lo vimos, tenían allá 90 minutos. Por aquí tenemos a Ruby, a mi apreciada Ruby. Hola. Ruby, ¿cómo andas? Bueno, ¿cómo estás en este segundo LAR tuyo que se viene a profundizar? Y ella es una de las aprendices de instructores a lectura de alto rendimiento. ¿Cómo te sientes hoy, Ruby, con esa disciplina que quieres? ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, aquí viviendo exactamente a un año, mi segundo LAR, una experiencia totalmente diferente, porque la experiencia es vivencial con un equipo maravilloso. La maestra nos lleva totalmente la mano. Para mí es muy satisfactorio, ya que yo estoy comprometida con este proyecto del millón de lectores y más. El primer día, con todos estos cambios, algunos compañeros decían, no, pero ¿cómo es posible? No lo podemos lograr. ¿Cómo vamos a hacer 1.200 dibujos? Entonces, yo les decía, no, sí vamos a poder. Pero el proceso, ¿cómo se fueron desarrollando? Ellos mismos fueron tomando conciencia del poder, de la capacidad del cerebro. Entonces, a mí me llena de satisfacción y que ellos mismos luego den su testimonio, wow, sí lo pude. El segundo día ya cumplieron los retos y el primer día decían que no lo podían. Los tres primeros días, como mencionó la maestra, es acondicionamiento. Entonces, es un proceso que es cada vez más exigente, ¿no? Total. Sí, total. Regálame esa frase que encontraste en tu libro. Sí, regálaselos a la gente. Hay una frase para ustedes que seguro que les va a encantar. A ver, ¿cuál es la frase? Oprah Winfrey dice, para mí la lectura solía ser un medio de escape. Ahora, considero que leer un libro es una indulgencia sagrada, una oportunidad para estar en cualquier sitio que escoja. Bueno, pues muchas gracias, Ruby, y bienvenida a tu segundo lag. Pues miren, ya es que no es que nosotros digamos, o que a veces nos decían en el colegio de los profesores, hay que leer, hay que leer, hay que leer, ¿no? Es que la gente que realmente sabe lo que ocurre cuando tú lees más, lo que sucede con las infinitas posibilidades que se te desarrollan, que se despiertan para ti, pues es algo extraordinario. Así que, de verdad que los invitamos a leer. Por aquí tenemos dos jóvenes más, nos dan su saludo, por favor. ¿De dónde vienes tú? De Ecuador. Ok, ¿qué les puedes contar de este libro, Nelo, del emprendedor? Rápidamente, una frasecita. Y bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué haces? O sea, yo me siento muy contento por este programa. O sea, no me esperé que iba a llegar tan lejos leyendo tantos libros y este libro me interesó porque muestra las dificultades que tiene el emprendedor antes de empezar una empresa, un proyecto. ¿Te gustó entonces? Sí, sí me gustó. Ok, ¿contento? Contento, sí. Bueno, bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí. Tu mapa mental. Aquí. Aquí está. Es que el metódico, ¿no? Él es así, súper metódico, así todo organizadito, todo. Recuerda colocar el centro. Siempre se coloca el centro, ¿listo? Para que pueda tu cerebro, miren, en el centro siempre se pone el tema, la fecha y el dibujo para que puedas tú enfocar y siempre estar enfocado. O sea, tenemos que encontrar un hilo conductor al enfoque. Has hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Me diste de tu sobrino y de lo que quieres que venga, que esté. ¿Cómo es? Sí, que venga toda mi familia. Voy a llegar al Ecuador a convencerlos porque de verdad me gustó y las cosas que me gustan y yo creo que son buenas. O sea, es bueno compartirlos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ¿y tú? Estrellita. A ver, mira estos mapas de Estrellita. A ver, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo es tu proyecto? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos libros leíste? Bueno, yo soy abogada y vengo desde Tanja. Ya he leído ya, hasta ahora voy con 14 libros leídos y el programa es excelente. El programa es de nivel y yo no me esperaba todo lo que he hecho aquí. Es un entrenamiento, pero en realidad de alto rendimiento. Y la verdad es que aquí aprendes muchas cosas, te llevas una enseñanza que no vas a encontrarlo en ningún lugar del mundo. Esa enseñanza que te llevas te va a servir para la vida, para que leas, para que actúes, para tomar decisiones. Es para todo, es un proyecto de vida y de verdad estoy muy contenta y agradecida de estar aquí y porque la vida me puso aquí en este instante. Ok, eres abogada, ¿no? Sí, yo estudié Derecho, yo soy abogada. Bueno, pues gracias por estar aquí, muy amable. Aquí le quiero contestar al señor Eric Manuera. Eric, ¿estás ahí? Sí. Claro, qué lindo que leas todos estos libros. Igual le digo a todos los lectores de alto rendimiento cuyo compromiso leer mínimo 52 libros al año. Y sí, ¿sabes de quién la decisión de aplicar? Es la decisión tuya. O sea que, como dice Anthony Robbins, agéndalo para que lo empieces a aplicar. O sea, aquí la historia no es leer y leer y ser una biblioteca andante, sino que lo que aprendamos ahí lo podamos llevar a la vida cotidiana, lo que consideremos sea importante para nosotros, que nos haga transformar en un proceso de comprensión y de, obviamente, acción en la vida. Bueno, muy bien, Merlin, ¿qué puedes decirnos allá rápidamente? Bueno, invito a todos los jóvenes o personas mayores que estén interesados en adquirir más conocimientos porque la técnica que aquí nos enseña es súper buena y, aparte, he podido leer 12 libros y siempre he sido lenta. De hecho, me gusta leer, pero me demoraba y eso como que no me dejaba avanzar. Pero ahora con la técnica, bueno, este es el inicio, seguir adelante y, aparte, a toda mi familia, a mi sobrino, les voy a recomendar el curso. Y así la recomiendo a todas las personas. Aparte que hay un estado muy bueno, buena atención. Lo sentimos muy bien. Gracias, Merlin. Muy amable, pues por aquí tenemos a un joven que se llama Roosevelt, 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 Roosevelt. ¿Cómo estás? A ver qué nos cuentas ahí para toda Hispanoamérica. Estamos en el programa de lectura de convenimiento, finalizando el programa. ¿A qué los invitas? Hola a todos. Un saludo a todos. Bueno, al inicio, antes de, lo que sí voy a contar es que antes de venir a este curso, a este entrenamiento, al momento de revisar la página, lo demás se decía, leer 12 libros como mínimo en una semana. No lo creía, no era creíble nada, ¿no? Pero al momento de elegir, venir al curso, de verdad, toda esa experiencia de llevar acá, de romper paradigmas, de aplicar un nuevo método, que es en el caso de la técnica de los mapas metales, te lleva a romper paradigmas, te lleva a utilizar nuevos métodos, a utilizar la imagen. Y eso, enfocarlo al estudio, de verdad, es un método maravilloso, en la cual me ha permitido, en este corto tiempo, que es una semana, hoy es nuestro último día, haber superado al 100% el avance de libros, ¿no? En la cual antes, mi tema de lectura al año era, dos o tres libros, y eso es, ¿no? Pero con estas técnicas, de verdad, con el 100% de comprensión de la lectura, se ha logrado aprender muchísimo. Bueno, en esta semana, una lectura de 19 libros, ¿no? Y en corto tiempo, de verdad, maravilloso haber adquirido todos esos conocimientos, y en tan corto tiempo, y el tiempo es oro, ¿no? Por lo tanto, me llevo una linda experiencia de este maravilloso curso, ¿no? Y bueno, les recomiendo, les esperamos acá, en cualquier lugar del mundo. Eso, bien. La verdad, gracias. Ok, excelente. Muy bien, por aquí tenemos a una hermosa profesora. Ojalá que la, que sean sus alumnos. Verónica, ella viene de Quito, o bueno, de Ecuador. Cuéntanos, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz de haber logrado 19 libros, de haber leído con esta técnica. Se rompen paradigmas. Son excelentes. Los invito para que vengan, que se ceden, que revisen los eventos que realiza la doctora y vayan, vayan. Es 100% seguro que aprenden. Tienen es otra técnica, ¿no? La técnica antigua del sistema educativo, ¿no? Es diferente. Es de alto rendimiento, eso sí. Bueno, Verón, muchas gracias y amable. Por aquí tenemos a un joven señor, este señor, si es que nos ha traído muchas aventuras aquí. A ver, Oscar, cuéntales a la gente, a todo Hispanoamérica, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? Y bueno, pues ya vamos a estar... Hola chicos, ¿qué tal? Este, bueno, ¿qué más le puedo decir? Realmente es una experiencia impresionante y lo puedo resumir en que estoy impresionado por la cantidad de libros que he podido leer en tan poco tiempo. En siete días he leído 15 libros y bueno, los he discutido también con amigos, con familiares, incluso los familiares se han quedado sorprendidos, todavía no me creen. Y este, bueno, lo único que les quisiera recomendar es que... ¿Dónde está tu sonrisa con la que me recibiste el primer día? Antes de iniciar algún emprendimiento para los emprendedores, que sé que hay muchos, y... o para cualquier aventura en la vida, yo les recomiendo, la verdad, que inviertan primero acá en su tiempo, ¿no? Y venir acá a hacer un lab. Va a cambiar la vida y les va a dar, este, ventajas que quizás antes no sabían que las tenían. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Me recibiste aquí en la esquina cuando yo llegué el primer día y estabas así con toda la emoción de iniciar y de saber si te podías. Bueno, bueno, te cambió el tema de... me contaste, me dijiste, no, pues, yo sí quiero seguir, pues, obviamente comprando los libros de los autores y, bueno, yendo a hacer todo este proceso para que no se nos desbaraten los libros y todo eso. ¿Cómo es eso que les puedas contar? Bueno, sí, pues, la verdad que estaba muy emocionado, estaba un poco ansioso antes de que inicié el curso. Me habían dicho que era muy intenso, lo cual era cierto, pero, este, bueno, lo que me sucedía, y creo que les sucede a muchos, que nos gusta, los que leemos, nos gusta la información, somos curiosos, estamos constantemente adquiriendo libros, pero, ¿qué sucede? Que estos libros empiezan a acumularse en la casa porque no hay tiempo, porque tenemos otras actividades, tenemos familias, tenemos que trabajar. Entonces, al final, nos damos con la sorpresa de que tenemos en la red PISA cinco, cuatro, seis libros que incluso están hasta con su bolsa, ¿no? Ahora eso ya no va a volver a suceder, la idea es que ya no hayan libros embolsados y que todos hayan sido leídos, discutidos, analizados y conversados. Eso, listo, muy bien. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues aquí hay unas respuestas. Tengo a un joven, Ángel, ¿no? Quiroz, Ángel, no te he contestado en el donde me escribiste, en el WhatsApp, pero por aquí te contesto directamente. Te felicito por ese mapa mental y por haber presentado la sustentación o la defensa de tu tesis a través de la técnica de los mapas mentales. Así se hace, así yo hice la defensa de mi tesis doctoral. Así que ánimo a utilizar esos mapas mentales que son extraordinarios con esa lectura de esos ochenta libros que me comentas que hiciste, porque un LAR normalmente, el compromiso LAR no es un tínimo leer cincuenta y dos libros al año, pero no para llenarnos de información y todo esto, sino para hacer las prácticas que es recomendable. Siempre que hagas un proceso de aprendizaje, seguir haciéndolas para evitar que se te olvide la ruta que aprendiste y sobre todo pues cuando están provechosos. Para Olga, alguien que preguntó allí arriba, si solamente aplicábamos fotoleitura, no, lectura fotográfica para nosotros es un paso de los doce pasos, ¿sí?, que compartimos durante todo el proceso. Como les dije, ahí les comparto el tip, uno de los principales es la fijación del objetivo en el momento de hacer la lectura. ¿Para qué quieren leer? Siempre pregúntate, para investigar, para estudiar, para divertirte. O sea, siempre, como cuando vas a salir con alguien, ¿para qué quieres salir con esa persona? O sea, no hay tiempo que perder, así que es mejor tomar una decisión muy clara y tener muy en claro todas estas estructuras de pensamiento que aquí les compartimos en el curso. Muy bien, aquí tenemos los dos últimos jóvenes que estuvieron con nosotros esta semana, verlos ahí los ven, ahí están juiciosos, vengan, están muy aquí, atentos con todo, bueno, por aquí. ¿Cómo vamos? Daniel, Daniel, ¿qué profesión tienes? Yo soy asesor en Economía Digital y soy contador de profesión, me siento maravillado por esta experiencia que tenía esta semana, he sido única, inolvidable, me ha cambiado el concepto de vida, ya voy leendo 15 libros y sé que me estoy poniendo una meta para fin de año, ya no leer solo los 15, ¿no? Sino de 100, es mi meta. Y me despido con una frase que me emocionó y entendí, ¿no? El conocimiento de una persona, poder no es querer, sino autoeducación es poder. Y eso nos va a llevar lejos a todos. Gracias. Ay, pues muchas gracias por esa frase, ¿por qué? Porque es autoeducación significa implícito está voluntad, implícito está disciplina, implícito está energía, por si no tienes energía, pues no tienes disciplina, o sea que acuéstate temprano, bueno, y en medio de toda la oscuridad para que pueda tu glándula pineal o tu cerebro generar la melatonía que se requiere. Muy bien, pero vengas que nos están haciendo una pregunta, ¿para qué tenemos ese sombrero? ¿Cuál es? Bueno, este sombrero, tenemos dentro del sombrero un... ¡Ah! ¿No? Es un secreto el que tenemos. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? Bueno, es un proceso pedagógico, metodológico, es una lúdica, es que aquí como te divertiste con el ejercicio del sombrero. Sí. Bueno, ok, bueno, de todas formas es... Bueno, yo ahí solo les dejo ahí un tip, ¿no? Es una sorpresa, pero me cambió la vida. Sí, es una sorpresa, ¿te cambió la vida o no? Bueno. Para descubrir la sorpresa, por todo, los invito a todos a que sean parte de nuestra gran aventura que estamos viviendo. De nuestra familia LAR por el mundo. Todos somos una familia en todo el mundo. Exacto. Si quieren descubrirlo, tienen que ser parte de nuestra gran aventura. Bueno, pues es que Susan, ahí nos está preguntando que a donde hay nuestros community managers, les van a colocar, les van a colocar la fecha en donde vamos a continuar. El siguiente programa los invito a Bogotá, a Colombia, del 13 al 19 de abril. Sí, del 13 al 19, ¿no? Sí, no, es que luego, con tantas pensas, a Colombia ahorita en Semana Santa, así que se hagan una inversión total. Y luego de allí salimos para Veracruz, luego saldremos para Buenos Aires en el mes de mayo. Estaremos también avanzando hacia Valencia, España, donde estaremos del 31 de mayo al 7 de junio. A continuación estaremos en una inversión total en Villa de la IBA, Colombia, y ahí pueden revisar ustedes a dónde más vamos a estar. Panamá, ¿sí? Santiago de Chile, Los Ángeles. Vamos a estar en el mes de noviembre del 1 al 7, y en México regresaremos otra vez. Así que, bueno, ahí les voy contando para dónde vamos. En Paraguay, la persona que está ahí preguntándome de Paraguay, ven, mira, por favor, ya te puedes inscribir, vete para Buenos Aires. A todos los lados del mundo, ¿qué les digo? Miren, tómenlo en el lugar de su ciudad, de su país, o vayan a otro lugar. Todos ustedes dijeron para dónde se van antes de los próximos tres años, ¿cierto? Sí. Bueno, y es una certeza, una realidad de que esto va a ser así. Muy bien, por aquí tengo un joven que se llama Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio, ¿qué andas haciendo por aquí? A ver, vamos a mirar. Aquí, ¿qué te agarramos? Mira, están sus mapas mentales. Están viendo el Neurooratorio. Ah, estás leyendo a Jorgencito, a Jorgen y claro, Jorgen. Ok, bueno, está cerrando con este libro. Muy bien, bueno, ¿qué les puedes contar a las personas? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy administrador de empresas, trabajamos ahora varios años en el tema del café. Es un trabajo muy ardo porque trabajamos con cliente cooperativista. Ya tenemos bastante información y justamente necesitamos herramientas que nos ayuden a poder dar solución a esta nueva transformación y a consolidar nuestros sueños de emprendimiento donde necesitamos de bastantes herramientas. El curso en realidad cumple más de lo que dice su misma denominación como personas de alto rendimiento. En realidad, yo creo que somos agentes transformadores de la vida porque tenemos herramientas que esperamos ustedes también puedan tener acceso a ellas y que se animen a llevarlo y que puedan transformar. Yo creo que cada LAR, cada persona de alto rendimiento en esta familia está comprometido a transformar, a ser responsable y ayudar a que más gente pueda tener acceso a este curso. Verdaderamente, Norita, todo el equipo de Nobel Asesores, agradecido. De verdad, nunca pensé en leerme 18 libros en tan solo 7 días. Estoy muy contento y también algo que es muy importante. Si teníamos de repente una base de datos del 10%, acá la llevábamos al 1000% porque es contundente y ¿saben qué? Lo más importante, hay una parte de su cerebro que aún no conocen. Vénganlo y verán cómo van a aprender a utilizar esa parte que es la parte justamente transformadora de tu vida. Muchas gracias. No, pues con todo el gusto. Bueno, voy a preguntarte a ti y a dos personas más. ¿Para qué esos stickers en la carita? Mira. ¿Se los merecieron, se los ganaron? Efectivamente, una de las cosas que más recuerdo es haber hecho 1200 dibujos en una sola noche y justamente esta cara es el esfuerzo que he tenido que hacer justamente el premio. No es de repente ganarse tantas cosas, es el símbolo, el éxito que representa. Es una carita, es una estrella. He andado por la calle y la gente me ha visto con esa carita. No soy niño, simplemente estoy alegre, estoy feliz de haber logrado todos los objetivos que he cumplido en esta jornada maratónica y que ha valido su esfuerzo. Eso, muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere saber para qué es la carita feliz? A ver, tú, 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 a ver. Tu carita feliz, ¿te las quitaste por la calle? No, para nada. Es más, me... ¿Pero tan serio? ¿Qué pasó? No, 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 me sentía muy contento, muy gratificado porque realmente esas caritas felices son medallas, ¿no? Son con decoraciones. Eso, medallas, ¿no? Y así lo he... Ah, eso fue muy lindo. Bueno, pues chicos, vamos a cerrar ya, señores, pues, como les dije ya, feliz, feliz todos, más de 255 libros. Quiero que se vayan con esta frase, que nos la encontró una amiga que se llama Gladys, que está por allí haciendo su libro, que dice, el desconocimiento de tu propio desconocimiento es la fuente de todos tus fracasos. El desconocimiento de tu propio desconocimiento es la fuente de todos tus fracasos. ¿Y quién, dónde lo encontramos? En un libro del señor Fernando Trías. Así que, señores, pues los invitamos a que empiecen a conocer todos, empecemos a conocer nuestros propios desconocimientos y después sigamos avanzando hacia todo este proceso maravilloso de lo que significa amar la lectura, querer la lectura y saber que sí podemos nosotros transformar el mundo. Así que nosotros vamos por un millón de lectores en Hispanoamérica cambiando todo este modelo educativo en esta, con el apoyo de todos los labios del mundo, de todos los emprendedores y de todos ustedes que siempre quieren estar y ser mejor y mejor. Espero que les hayan servido los tips para que ustedes puedan extraer información, captar información, aprender más rápido, estudiar más rápido, compartan esta información a todos los que ustedes conocen que realmente esto es lo que pretendemos, que podamos muchas personas mejorar y ser cada día seres humanos transformadores. Un abrazo para todos desde Lima, mi nombre es Nora Beltrán, país de comportamiento humano, los quiero muchísimo y ahí nos vemos en Bogotá, próxima estación.